Bueno amigos, les voy a contar el equipo que usé hoy acá en San Pedro para la pesca de tarariras. Usé un Shimano Cytica cargado con multifilamento de 30 libras. Usé una Shimano Exage 5.8 pies, 6.14 libras, que la verdad es un equipo para estos lugares, así como ven, de arroyos, pequeña salida de laguna, donde los lanzamientos son cortos y de precisión. Es un equipo que va excelente, nos dio muy buenos resultados. Y bueno, un poco la pesca de hoy la comenzamos probando en superficie y lo que mejor andudo fueron los Predator de BML. Arranqué con color negro temprano a la mañana y después me paseé al naranja. La verdad que los dos anduvieron excelentes, tuvimos mucha cantidad de ataque en superficie. Después, más tarde, como se cortó un poco el pique, empezamos a buscar más en profundidad, a ver si podíamos sacar alguna más grande. Usamos gomas de Raptor con anzuelo lastrado. Y también usamos esta banana paleta quebrada de BML, que también anduvo muy bien. Y bueno, con estos equipos, la verdad que hicimos una excelente pesca, mucha cantidad de ataques, muy linda pesca. Y bueno, están invitados, San Pedro está muy bueno para venir a probar la zararia.